Promueve la confianza, reconoce las capacidades y respeta la autonomía e independencia de cada integrante del grupo familiar. Ten especial cuidado y supervisión permanente con los niños y personas adultas mayores. Distribuye las responsabilidades del hogar de acuerdo con la edad y la capacidad de hacerlas. Reitera cuantas veces puedas la limpieza y desinfección adecuada en casa para prevenir contagio de COVID-19. Evita ingerir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas cuando se está al cuidado de los niños y personas mayores.